Una casa encantada es un inmueble, habitado, abandonado en ruinas, en el que se dan cita toda clase de fenómenos paranormales. Sus moradores o visitantes se han enfrentado a luces extrañas, a olores sin explicación, a sonidos que parecen proceder de la nada, a repentinos cambios de temperatura, y lo que es peor, a movimientos de objetos y apariciones de seres de procedencia desconocida. La mayor parte de los encantamientos parecen tener como origen algún suceso luctuoso del pasado. Muertes violentas, sufrimiento, dolor, desesperación, sentimientos que parecen quedar plasmados en las piedras, en los muros, como una especie de energía invisible, pero con la capacidad de interactuar con los testigos. En otras ocasiones, el culpable de ese abanico de fenómenos extraños, no es una entidad que clama desde el otro lado de la muerte, sino la mente trastornada de un ser humano vivo, la mente de una persona con problemas psicológicos, cuyo subconsciente parece encontrar una válvula de escape haciendo estragos en su entorno. Esta noche vamos a abrir la puerta del apasionante y aterrador mundo de las casas encantadas, viajando a la que según muchos, es una de las viviendas malditas más impresionantes del planeta. La mansión Winchester, en San José, en California. Un palacete que después de muchos años de causar asombro por los sucesos extraños que se manifiestan en su interior, ha ido a ocupar un espacio en la gran pantalla, por medio de una película que ha despertado el interés en los amantes del misterio. Lo noto. En el aire, en las paredes, este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca y nos ha encontrado. Antes de hablar de la mansión Winchester, es necesario aclarar conceptos que se nos escapan a los profanos en este tipo de materias. Queremos saber desde el punto de vista de la parapsicología, que es una casa encantada, cuáles son los fenómenos paranormales que se manifiestan en estos inmuebles de manera habitual. Para ello contamos con el investigador y escritor Pedro Amorós. Es toda una referencia en nuestro país, en el ámbito de la TCI, la transcomunicación instrumental. Algo así como el sistema para contactar con esas otras realidades. Pedro Amorós, buenas noches. Hola, muy buenas noches y bien hallado, encantadísimo de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Pedro, ¿qué es una casa encantada? Bueno, es una pregunta estupenda y yo creo que sirve para empezar una noche de campamento de estas, donde se habla de misterio, ¿no? Pues yo te podría definir como que una casa encantada es una casa que parece tener vida propia, que en cierto modo te observa, te analiza y en el momento que menos te lo esperas es cuando te da una sorpresa. El término poltergeist está asociado al mundo de las casas encantadas. Evidentemente, todo lo que la parapsicología estudia, estudia el fenómeno lógicamente producido por la mente, interacción cuerpo-mente y por supuesto con la materia. A partir de los años 70, después de la parapsicología académica de Joseph Ryan y todo esto, pues apareció lo que se llama la trascendencia, es decir, la posibilidad, perdón, de que, bueno, en un momento dado, en un lugar donde ocurren fenómenos extraños, pues pueda tener algo que ver con el más allá, ¿no? Claro, cuando nosotros nos enfrentamos a una casa encantada, cuando nos enfrentamos a, bueno, pues un lugar infestado, podemos decir que puede tener dos tipos de orígenes. Entonces, el más común es el poltergeist psíquico, bueno, los fenómenos extraños de origen psíquico producido por la mente, bueno, el más común no, el más común es intentar identificar la posible explicación lógica y plausible, ¿no? Pero luego hay un 8% de casos donde está el poltergeist psíquico, es decir, el poltergeist que supuestamente la mente es la productora, lo que se llama el cuadro de estados alterados de conciencia, que la psicología lo estudia muy bien y que, evidentemente, pues se puede transmutar a la parapsicología y se puede trasladar el estudio a este campo, ¿no? Pero luego existe un 2% de casos donde se denomina o denominamos los parapsicólogos poltergeist por infestación o bien poltergeist de origen paranormal o trascendental, ¿no? Es ahí cuando realmente no tenemos ciertas explicaciones. Por lo tanto, los poltergeist, estos fenómenos que se producen, tales como un movimiento de objetos, parasismogénesis, que son movimientos de tierra incontrolados, parecen como terremotos, temblores, bueno, incluso fenómenos de tipo apariciones luminosas, paraópticas, parasismogénesis, que son los fantasmas, en pocas palabras, y, por supuesto, lo que se llaman las voces paranormales, en lo que yo, bueno, pues es una de mis especialidades dentro de lo que es el campo de la investigación, ¿no? Con lo cual, sí, por supuesto, los fenómenos poltergeist están muy asociados a las casas encantadas. Cuando ocurren fenómenos extraños en una vivienda, ¿es suelen estar relacionados con personas fallecidas y vinculadas a ese lugar? Bueno, efectivamente, yo creo que este planteamiento obedece también a lo que explicaba antes, ¿no? Lo que es el poltergeist psíquico, es decir, una persona, una niña, una mujer en estado maduro, que una persona que haya padecido una enfermedad puede llegar a producir fenómenos de origen psíquico, casi todos los explicables son de origen psíquico, pero claro, tenemos una parte trascendental. Yo tengo una forma de pensar totalmente científica, mi educación es científica, mi carrera es de ciencias, y por supuesto que, bueno, pues lo combino siempre, mi forma de pensar es muy analítica, ¿no? Y me gusta tener pruebas de todo lo que hablo, ¿no? Pero cuando hablamos de ese mundo trascendental, del mundo del más allá, no podemos afirmar a ciencia cierta que se trate de, bueno, pues entidades extracorpóreas, incluso pues energías residuales, espirituales y tal, ¿no? O sea, sí, lógicamente, en nuestro arco de trabajo, los investigadores trabajamos siempre y nos movemos siempre en esa descripción de fenómenos, ¿no? Fenómenos trascendentales, desde el más allá. Claro, esto obedece, lógicamente, a una respuesta afirmativa a que pueden ser energías que no estén en este mundo, ¿no? Y ya, evidentemente, la física y la lógica, la física más teórica, la física incluso cuántica, pues nos explica determinado tipo de comportamiento de la energía y de la materia, la posibilidad multidimensional, y esto nos abre un enorme camino, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no va a ser que, bueno, pues personas que hayan podido vivir en nuestro entorno, pues en cierto modo, cuando hayan fallecido su energía, haya transmutado, se haya convertido, se haya asociado a otra dimensión posible, ¿no? Entiendo. Así es. Pedro, a grandes rasgos, ¿cuáles suelen ser los fenómenos que se producen en una casa encantada? Bueno, el más espectacular es la fantasmogénesis. Esto es indudable. Es decir, una familia que está en su casa, de repente empieza, bueno, a experimentar fenómenos extraños, hasta que un día, bueno, pues ve una aparición que entra por una puerta y se desvanece. Yo esto lo he vivido en tres ocasiones de mi vida. Yo llevo treinta y tantos años investigando y en tres ocasiones de mi vida he visto un fantasma. Y te decía antes que tengo una formación científica y no me gusta creer en lo que no puedo probar, pero, caramba, es que lo encontramos y esto es así. Creo que la aparición fantasmable es lo más espectacular. Porque, perdón, cuando hablamos de fantasma o hablamos de espectro estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Totalmente. Un fantasma es una aparición en la que supuestamente intenta interactuar, ¿no? Que tiene un mensaje, que es un continuo espacio-tiempo presente, ¿no? Es decir, aparición, mensaje, bueno, pues por ejemplo te voy a poner un caso. Una persona estaba durmiendo y de repente abre sus ojos y ve delante de él una figura fantasmal, bueno, pues con toda la apariencia de un familiar suyo fallecido, concretamente su madre. Este fantasma se acerca y le da un beso y desaparece. Bueno, es un mensaje. Y el espectro, el espectro es, bueno, lo que supuestamente aparece paulatinamente en determinados lugares a una determinada hora y obedeciendo a una especie de temporalidad, ¿no? Esto, lógicamente, nos traslada a un mundo de dimensiones, a un mundo espacio-temporal y, por supuesto, a un continuo también, ¿no? Pero, pero claro, los castillos escoceses y, pues, por ejemplo, yo estoy investigando en varios países, en Inglaterra, por ejemplo, en Ancient Ramin, en el castillo de Barry Pomeroy, por ejemplo, en Jamaica, ahí en la posada donde Hitchcock hizo su última película en Inglaterra, ¿no? Y, bueno, pues he visto cosas que de verdad, de verdad no tengo explicación. Estos serían espectros, ¿no? Entiendo, entiendo. Arraigados. De manera habitual, ¿estos fenómenos suelen ser violentos? Bueno, no, no generalmente, pero no significa que no puedan ser violentos. Recuerdo un caso en la ciudad de Totana, Murcia, bueno, donde, muy sequita, donde se hacen estos embutidos tan famosos y que tan buenos son, pues, bueno, pues ahí estaba yo investigando en una casa solariega de hace 400 años, ¿no? Y cuando entrevisté al testigo, que me lo envió ya nuestro querido doctor Jiménez del Oso, querido amigo que ya falleció, ¿no? Y me dijo, Pedro, vete para allá porque aquello es un sinvivir. Y efectivamente, tenía una niña de 17 años que algo lo había intentado violar textualmente. Y el padre, bueno, pues me lo decía con lágrimas en los ojos. Pedro, por favor, haz algo. Intenta hacer algo porque no sé qué voy a hacer. Y a la niña, la niña tenía como unas en los pies, estaba en una camita pequeña, bueno, cuando de repente algo la sujetó por los pies y, bueno, pues la inmovilizó, pues casi a punto de una violación, ¿no? Bueno, lógicamente la niña presentaba esos hematomas. Nosotros en parapsicología esto lo conocemos como estigmas, ¿no? Pero, claro, cuando esto se da en una casa donde ocurren otros fenómenos asociados a fenómenos de encantamiento, pues entonces te das cuenta de que, bueno, pues sí que podría llegar a tener una cierta virulencia. Por supuesto que sí. ¿Una casa encantada seguirá siéndolo para siempre? Bueno, se han dado casos, claro, yo aquí tengo que hablar de términos estadísticos. Pues han dado casos donde casas que han sido encantadas durante, por ejemplo, yo antes hablaba de una agresión, y yo he estudiado varios casos de agresiones en ese sentido, pues hay una película que yo recomiendo que es El Ente, que habla exactamente de esto. Bueno, pues después de casi 30 años el fenómeno sigue ocurriendo. Pero, bueno, tuvo un día de aparición y ahora está mucho más debilitado, ¿no? Las casas también pierden fuerza. Este tipo de encantamiento parece que se debilita con el tiempo, con la modificación de la conducta de la psicología de las personas. Pero una casa que ha estado encantada siempre, y créeme que, te lo digo con la mano en el corazón, siempre tiene algo que la hace ser distinta, ¿no? Con lo cual sí que puede debilitarse ese encantamiento, sí. O esa fuerza energética, pero que indudablemente donde ha habido siempre algo hay. ¿Y hay manera de limpiar, entre comillas, una casa encantada? Bueno, yo sé que hay personas que son expertas en decir que limpian casas y tal. Para mí la mejor forma de limpiar una casa es con un plumero, vaya, o con un plumero, con un recogedor y una escoba. No creo, los fenómenos paranormales son efímeros, esporádicos y espontáneos. Sí es verdad que, por ejemplo, cuando nosotros hemos acudido, te hablo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que investigamos unos tres o cuatrocientos casos al año de encantamientos de este tipo, ¿no? Bueno, pues cuando vamos a un lugar y, en cierto modo, nos llevamos nuestros equipos, parece que aquello desaparezca, ¿no? Parece como si aquello fuera muy efímero, muy rápido, como si nos evitase a toda costa. ¿Estamos limpiando una casa en ese sentido? Pues yo pienso que no. Yo pienso que, en cierto modo, el fenómeno, si realmente está vivo, se convierte en observador, nos observa. Yo he convivido en una casa. Por ejemplo, hace una semana estuve investigando en un museo, en un museo de las artes y oficios de una ciudad que se llama Monóvar, y bueno, pues delante de todo el mundo, un libro se cerró solo, ¿no? Es el libro, precisamente, del dueño de ese museo. Yo te aseguro que allí éramos unas diez, doce personas, y te aseguro que no esperaba encontrar nada. Sin embargo, ocurrió. Y hay lugares donde tú vas solo, que esperas que ocurra algo, o vas con un compañero y no ocurre nada, ¿no? Con lo cual, son fenómenos muy efímeros. Cuando tú vas a un lugar así, despliegas unos equipos, yo creo que este tipo de energías, o lo que quiera que sea, si son inteligentes, que para mí sí que lo son, bueno, pues se asustan, se asustan, o medio se esconden. No es que nosotros los tiremos de esa casa, pero es indudable que se produce un principio de acción y reacción, ¿no? Y, claro, luego hay, bueno, pues lo que muchos conocen como hechizos, como artilugios que supuestamente eliminan este tipo de encantamientos. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo muy buenos amigos, de hecho, en mi último libro, que es el gran libro de las psicofonías, yo utilizo un, bueno, utilizo, no, por Dios, uno de mis principales asesores fue un cura. Y, bueno, pues este cura, sacerdote muy querido para mí, muy buen amigo mío, me asesoró en muchos campos de la investigación. Es un libro que tiene 800 páginas y que tiene muchas cosas para no meter la pata en ningún sentido. Yo pedí muchas veces ese consejo. Bueno, pues en alguna ocasión se ha hablado de agua bendita, agua bendita para un lugar donde supuestamente se ocurre un encantamiento, ¿no? Claro, lógicamente, si tú acudes a una caja que parece tener como vida propia, que yo decía al principio, ¿no? Y de repente, esto, empiezas a tener un ataque virulento, como un caso que viví yo en la ciudad de Puerto Lombreras, en la población de Puerto Lombreras, donde había un cura que estaba intentando exorcizar una casa. Algo le dio un bocado, además salió publicado por un montón de sitios, le dio un bocado en el costado, ¿no?, mientras leía la Biblia. O sea, bueno, claro, es un ataque, es una defensa. Cuando te encuentras en una situación así, ni siquiera un exorcismo puede limpiar una casa. Pedro, imagínate la siguiente situación. Dedicándote a lo que te dedicas. Una noche terminas de cenar tarde con unos amigos. En casa, no sé si eres casado o no, pero en todo caso, en casa no te espera nadie. Vas andando por la calle, oyendo tus propios pasos. Metes la llave en la puerta del portal, coges el ascensor, llegas a casa, cierras la puerta. Realmente, con todo lo vivido, ¿eres capaz de conciliar el sueño? Bueno, te voy a responder con dos cosas. La primera, exactamente lo que acabas de decir, parece que me has leído la mente, no sé si lo habré publicado en algún sitio, pero creo que no lo has leído. Me ocurrió tal cual. Yo llegaba de una investigación, abrí la puerta de mi casa, y se me apagó la luz en mitad de la escalera, no había ascensor entonces. Y de repente, yo ya te digo que no soy influenciable, ni veo cosas. Yo tengo mis aparatos, grabo psicofonías y ya está. Y bueno, pues con la tenue luz que entraba por una de las ventanas en la noche y tal, yo vi como una especie de mano en mi hombro. Esto me asustó mucho. Me asustó mucho porque yo dije, joder, a ver si es que ahora yo voy a ver cosas y la hemos liado bien parda, vamos. O sea, no quería, porque realmente a mí hay algunas cosas que sí que me imponen. Y el miedo sí que lo tengo. Yo viví una situación en la casa de las caras de Belmez, que para mí es una de las casas, pero no la de las caras de Belmez de toda la vida, la calle María Gómez número 5. No. Estamos hablando de uno de los lugares donde más fenómenos se han producido y para mí se siguen produciendo, ¿no? La casa de las caras de Belmez. Pero no, donde nació María Gómez Cámara, la dueña de la casa, donde yo tuve la oportunidad de vivir con mis compañeros situaciones increíbles. Bueno, te respondo, hubo un momento en la noche en que un compañero me dijo a las 4 y media, a las 5 de la mañana, Pedro, vamos a abrir la luz. Y yo le dije, no, Luis, María no. Si abrimos la luz, veo a María en frente de mí. Y evidentemente, María ya estaba muerta. Pedro, gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Ahora sí ha llegado el momento de adentrarnos en una auténtica casa encantada. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bueno, José Manuel Frías, como muchos sabéis, además de ser un documentalista y investigador de la crónica negra, es conocido por su labor en el mundo del misterio. Hace apenas unas semanas se estrenó en España la película Winchester. Es una gigantesca estructura de siete plantas sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto. Lo nato. En el aire, en las paredes, este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca y nos ha encontrado. Las salas de cine volvieron a ser el escenario de un largometraje de terror basado en hechos reales, tal y como habían ocurrido algún tiempo atrás con los expedientes del matrimonio Warren. Janet, ¿te encuentras bien? Deja de llamarme Janet. ¿No te llamas así? Janet está dormida. Hablo yo. Marchaos de aquí. En esta ocasión, el nombre Winchester resulta medianamente conocido para la mayoría. Oliver Fisher Winchester pasó a la historia por ser el fabricante del popular rifle que lleva su apellido. Se comenzó a fabricar a mediados del siglo XIX y sirvió para colonizar el oeste de los Estados Unidos. La compañía Winchester que generó enormes ingresos fue heredada a la muerte de Oliver por su hijo William Will Winchester. Un hombre que contrajo matrimonio con la que sería protagonista de la siniestra historia que ahora se muestra en la gran pantalla. Sarah Lockwood conocida desde ese momento como Sarah Winchester. Una historia que nos presenta la imponente planta de una mansión presuntamente encantada. José Manuel, parece que la construcción de la mansión Winchester está relacionada con una muerte, la de la hija de Sarah Winchester. Eso es cierto, ¿verdad? En cierto modo, sí. Su hija Annie falleció en 1866 y eso provocó que Sarah cayera en una depresión profunda de la que nunca pudo recuperarse. Y si la cosa no fue a peor fue porque le quedaba el consuelo de tener a su marido con ella. Pero ese problema se agravó cuando el propio William murió en 1881 y ahí de nada le sirvió a Sarah convertirse en única heredera de más de 20 millones de dólares y de unos ingresos diarios de mil dólares. Era una auténtica fortuna pero la mujer se sentía completamente desamparada. A raíz de esas dos muertes ¿de qué manera se plantea Sarah construir la mansión? Curiosamente se lo plantea el día en el que visita un médium. Su intención al visitar a este espiritista era saber si su marido y su hija estaban bien al otro lado de la muerte y si se encontraban cerca de ella desde esa otra dimensión. Pero la respuesta que recibió fue espantosa. Según el médium los miembros de la familia Winchester aquellos que ya habían fallecido estaban siendo perseguidos acosados por los espíritus de aquellos que habían muerto tiroteados por esos fusiles que llevaban su apellido. Solo había una manera de apaciguar aparentemente a esas almas en pena para que dejasen de molestar a la familia y era la de dedicarles una casa a esos espíritus pero una casa que tendría que estar en continua construcción sin que jamás se detuvieran las obras. No bastaba el tener una casa en continua construcción sino que esa casa debía ser erigida en el oeste norteamericano. Por eso Sara dejó Conéctica se desplazó hasta San José donde compró una pequeña casita desde la que observaría las obras de la mansión. ¿De qué manera pudo llevar a cabo un proyecto tan aparentemente descabellado? No fue nada fácil porque en realidad los obreros no trabajaban con ningún tipo de plano completo porque eso hubiera provocado que las obras acabaran en una fecha específica. La mansión se comenzó a levantar de forma más o menos convencional pero cuando ya estuvo lo que era la estructura fue la propia Sara la que elaboraba bocetos cada día para ir incorporando pequeños cambios y esos bocetos los trazaba la mujer por medio de sesiones espiritistas en las que los propios espíritus le iban marcando los pasos que tenía que dar. Si algún día los obreros no tenían nada que hacer pues la mujer pedía que tiraran una zona que remodelaran algo de la vivienda y así siempre había algo pendiente. Aquí el proyecto de locura tuvo como resultado una mansión extraña donde más allá de zonas normales hay pasillos que regresan sobre sí mismos puertas y escaleras que no llevan a ningún lugar traga luces entre pisos y chimeneas que no llegan al techo. Sara siguiendo los dictámenes del médium buscaba desorientar y atrapar en aquel palacete a los espíritus que acosaban a su familia. Buscaba lograr que se perdieran en aquella enrevesada galería de habitaciones y conductos. José Manuel ¿cómo era? ¿Cómo es esta mansión? Impresionante. Hablamos de una mansión de estilo victoriano que como ya hemos mencionado se encuentra en San José en el estado de California. Desde fuera se pueden apreciar unos jardines muy llamativos enclavados en casi 5 hectáreas de terreno y aunque la casa desde fuera no parece excesivamente extravagante lo que realmente sorprende es el interior. Estamos hablando de una mansión con 7 plantas y agárrate Adolfo más de 160 habitaciones. Hay que tener en cuenta que la casa estuvo en permanente construcción hasta la muerte de Sara el 5 de septiembre de 1922. Hablamos ojo de 38 años de obras continuas. Me imagino que más allá de la excentricidad en su interior la casa tendría comodidades tendría lujos. Claro era una vivienda y es una vivienda muy avanzada contaba por ejemplo ya en aquel momento con baños modernos en los que no faltaba el agua caliente sistema de ventilación luces con pulsador elevadores hidráulicos o sea hablamos de elementos no muy habituales en las casas de clase media y por supuesto el lujo se veía representado en las formas de la madera sobre todo Sara contó con los mejores evanistas del momento y por eso todavía se puede contemplar en su interior muebles cofres que son una auténtica maravilla y además en los que la mujer guardaba sedas orientales bordadas a mano algunas traídas en ocasiones desde la India o desde Persa. aparte de esto en la casa hay símbolos hay mensajes encriptados que todavía no se han podido descifrar de hecho de vez en cuando se hace algún descubrimiento nuevo hace poquito tiempo salió a la luz una nueva habitación que había estado bien oculta hasta ese momento Los especialistas han llegado a calcular el gasto de Sara Winchester que volcó en esas obras cerca de 6 millones de dólares cuando en 1922 la mujer falleció de un paro cardíaco mientras dormía la casa salió a subasta convirtiéndose desde entonces en una atracción turística además de ser catalogada en el registro nacional de lugares históricos de Estados Unidos en 1924 la mansión era conocida por todos como la casa misteriosa ¿Por qué recibió ese apodo de la casa misteriosa? Ante todo hay que tener en cuenta que son muchos los que visitan la mansión hoy día como una atracción histórica pues bien dicen que algunos de esos visitantes se han enfrentado a fenómenos paranormales que no tienen ninguna explicación cuando uno inicia el itinerario suelen recomendarte que no te separes del guía pero no solo para no perderte en su interior sino porque aseguran que la vivienda está embrujada los propios empleados evitan los pasillos de la tercera planta sobre todo de noche porque aseguran que allí se escuchan pasos además sienten que hay presencias invisibles que les susurran al oído cuentan que Sarah Winchester la heredera del imperio de armas estaba obsesionada con el número 13 cada candelabro que posee la casa tiene espacio para 13 velas las escaleras tienen 13 escalones como 13 son los ganchos para la ropa de cada armario y hasta los agujeros de las duchas tienen 13 orificios incluso aseguran que el testamento que Sarah dejó firmado antes de morir estaba compuesto de 13 partes José Manuel ¿qué otras cosas se cuentan de la que es considerado el lugar más embrujado de Estados Unidos? como ya hemos apuntado estamos hablando de una casa supuestamente realizada para atrapar a los espíritus errantes de esas personas fallecidas por los rifles Winchester por lo tanto si realmente fuera así estaríamos hablando de una mansión habitada por miles de espíritus atormentados más allá del morbo de una historia como esta la vivienda provoca algo de miedo en los visitantes sobre todo teniendo en cuenta que dicen que hay personas que se han adentrado solas en la casa y que no han vuelto a ser vistas ayúdame no deja que me vaya ayúdame no deja que me vaya ayúdame ¿cuáles serían esos otros fenómenos paranormales que parecen haber vivido algunos testigos? es como si se manifestaran presencias invisibles que son capaces de hacer sonar sus pasos o de dar portazos también en ocasiones y esto es algo sintomático en el mundo del misterio hay personas que han sentido de pronto un frío tremendo en general se dice que los lugares donde ocurren fenómenos extraños desciende la temperatura aunque hay algunos investigadores que lo interpretan de otra forma aseguran que esos espíritus que se manifiestan necesitan nutrirse de nuestra energía y por eso notamos el descenso de temperatura sea como fuere muchos visitantes han notado allí repentinas ráfagas de aire helado que no parecen proceder de ninguna corriente de aire normal es cierto eso que dicen de que la propia Sarah Winchester pasó una noche de auténtico terror dentro de la mansión pues eso parece fue en el año 1906 cuando se produjo un terremoto que provocó que la mujer quedara atrapada durante varias horas en una habitación concreta dicen que el tiempo que estuvo allí fue acosada por los espíritus o que incluso provocó cuando por fin pudo huir que pasara muy poco tiempo dentro de esa vivienda y que siguiera habitando en la pequeña casa a la que antes hacía alusión aunque Winchester es una de las mansiones presuntamente encantadas más conocidas del mundo no es la única en muchos otros edificios se han manifestado fenómenos que los convierten en lugares marcados por lo paranormal algunos de ellos en España nos acompaña ahora la escritora e investigadora Clara Taoces autora entre otros del gran libro de las casas encantadas de la editorial Luciernaga hola Clara buenas noches y bienvenida a la noche de COPE hola muy buenas noches que tal cual sería para ti el caso estelar el caso estrella de esa casa encantada en España bueno pues hay muchos la verdad pero si me tengo que quedar con uno te diría por popularidad ya no te hablo solamente de fenomenología sino por pura popularidad incluso fuera de nuestras fronteras es decir esto llegó a salir hasta en el New York Times pues te diría que el más conocido de todos es el Palacio de Linares en Madrid ¿y qué es lo que ocurrió allí? ¿qué es lo que pasa allí? bueno pues en el año 90 se divulgaron una serie de supuestas psicofonías que luego resultaron ser falsas pero lo cierto es que ese lugar fue investigado ya antes incluso de la divulgación de las psicofonías por varios grupos de investigación entre ellos el grupo que dirigía por aquel entonces el padre pilón hoy fallecido el grupo Epta que se llama actualmente y ya habían encontrado una serie de fenómenos extraños por allí desde luego pasaron numerosos grupos entre ellos uno en el que yo estaba participando en aquella época de manera activa la asociación parapsicológica de la Comunidad de Madrid y aunque las investigaciones en concreto en aquel tiempo no fueron del todo concluyentes sí que es cierto que con el con el devenir del tiempo yo he tenido ocasión de volver a visitar el palacio y de obtener nuevas grabaciones que bueno pues eran bastante inquietantes e incluso hablar con trabajadores hoy día que nos reconocían que aunque no querrían salir dentro de una cámara a contarlo sí que pues habían sentido cosas extrañas todavía hoy allí cuando tú dices que hiciste grabaciones inquietantes de dónde de dónde vino la inquietud por qué vino la inquietud bueno pues porque nosotros con el programa cuarto milenio tuvimos la oportunidad de realizar un programa con un permiso especial y bueno pues llegábamos en diferentes lugares del palacio y en algunos de esos lugares pues como se grabó casi en un tiempo real diría no dio tiempo a analizar todo el material obtenido y de hecho pues algunas de estas grabaciones que yo llamo inquietantes como gritos por ejemplo no se llegaron a emitir porque se obtuvieron en un lugar que se utilizó como camerino para Iker y Carmen y por tanto no era un lugar digamos controlado con cámaras pero sí cerrado con llave yo dije hay una grabadora y por pura curiosidad digamos para tener más material pero la sorpresa saltó cuando llegué a casa y vi que ahí también se habían obtenido grabaciones que luego no esperábamos y que no tenían ninguna explicación ni era posible porque se trataba de una habitación totalmente cerrada me hablas del palacio de Linares en Madrid ¿no? sí correcto y fuera de nuestras fronteras más allá de de Amitville o de Winchester que es nuestro tema de esta noche ¿con qué caso llamativo te quedarías? bueno pues la verdad es que hay muchísimos pero por ejemplo yo que sé se me ocurre el caso de Enfield en Inglaterra pero quizá el que digamos es quizá más desconcertante por cuántas cosas han ido ocurriendo allí de digamos de hechos terribles yo te diría que el hotel Cecil en Los Ángeles tiene muchas papeletas para convertirse en uno de los lugares más con cama de encantado del mundo ¿no? ¿y qué es lo que ocurría en este hotel? pues en este hotel que se construye en el año 1927 hay numerosos suicidios te diría que hasta homicidios gente que aparece muerta en el hotel asesinada e incluso te diría que vivieron allí dos asesinos en serie muy conocidos uno de ellos Richard Ramírez que llegó a asesinar a 13 personas y que estuvo hospedado durante la época en la que cometió esos crímenes estuvo hospedado en este hotel otro por ejemplo era Jack Unterwerger que era un austriaco que se había rehabilitado en teoría después de haber cometido una serie de crímenes de varias mujeres en su país y que se marcha y se hospeda precisamente en el hotel Cecil y que durante ese periodo también realiza varios crímenes aparte de una gran actividad paranormal y sobre todo un suceso extraño que se produjo en 2013 y que incluso salió en los telediarios de medio mundo la muerte en extrañas circunstancias de una joven llamada Elisa Lam que era una turista canadiense que estaba hospedada en el hotel y que es inquietante porque hay unas imágenes que se graban en el interior de uno de los ascensores unas imágenes grabadas con cámara fija una cámara que estaba situada ahí donde se ve poco antes de morir esta joven canadiense se ve como realiza una serie de comportamientos extraños en el propio ascensor dando la impresión de que hay algo que le está persiguiendo algo que desde luego el espectador no ve a través de las cámaras pero que a ella parece asustarle mucho y más allá del hecho de que en este hotel se dieran cita gente de malvivir asesinos en serie psicokillers o esta experiencia que me hablas ¿qué otro tipo de fenómenos ocurrían en este hotel para que tú del planeta me destaques este lugar como un lugar entre comillas encantado? bueno pues te puedes figurar que con todo este pasado luctuoso por así decirlo no faltan a partir de entonces personas que se hospedan ahí sin conocer la historia del hotel y que empiezan a sentir extrañas sensaciones por ejemplo actividad de carácter paranormal como puertas que se abren luces que se encienden no se apagan extraños sonidos en mitad de la noche cosas que a priori no pueden no pueden justificar o que no se da una explicación convincente por parte del hotel y que esto hace que tenga tantos hechos terribles que es difícil interpretar cuáles son aquellos que presuntamente se manifiestan no? hay tanto donde elegir que realmente es un sitio donde si alguna vez tengo ocasión de ir a Los Ángeles me gustaría hospedarme aunque solo fuera para una noche y ver qué ocurre allí de esas extrañas sensaciones y aficiones que tú tienes ¿no? bueno sí es un poco a lo que me dedico y yo sé que una persona digamos con otro oficio pues probablemente declinaría alojarse en un lugar de estos ya no te hablo solo del hotel Cecil sino de otros lugares que también admiten viajeros en algunos lugares ¿no? del mundo Clara y todo el día enredada en estos temas en el programa de la tele libros cuando estás solas y a oscuras ¿no hay veces que se te pone la piel de gallina? bueno pues tengo que decirte que depende de los sitios pero en alguna ocasión no es fácil que esto ocurra porque la verdad que tenemos ya digamos a nuestras espaldas tanto yo como mis compañeros en el programa pues muchas historias vividas ¿no? pero sí que te puedo decir que en alguna ocasión bien sea por el lugar en cuestión o porque realmente ha pasado algo que hemos estado presentes pues sí que he tenido algo de esa sensación ¿no? lo que pasa es que la llevas mejor que quizá alguien que de manera espontánea y sin tener ninguna vinculación con estos temas se encuentra de repente con una situación que no sabe explicar gracias por tu tiempo dale un abrazo a Iker de nuestra parte muchas gracias un abrazo para vosotros y buenas noches vamos a viajar hasta Estados Unidos donde se encuentra la casa encantada allí se encuentra Juan Fierro él es el corresponsal de COPE en los Estados Unidos y queremos conocer de primera mano la visión que tiene el pueblo estadounidense de la mansión Winchester querido Juan Fierro buenas noches ¿qué tal Adolfo? buenas noches ¿realmente es tan popular la mansión Winchester? supongo que además a partir de la película ha debido revitalizarse esa popularidad ¿no? bueno la verdad es que la mansión Winchester era ya una atracción turística antes del estreno de la película pero sin duda como dices la película ha colaborado a que lo sea aún más una película hay que decir por otra parte que ha recibido críticas muy duras aquí en los Estados Unidos la han calificado de aburrida de inútil y eso que está protagonizada por una actriz como Helen Mirren eso dicen las críticas pero parece que la audiencia es mucho más benévola la película se estrenó aquí en los Estados Unidos el pasado 2 de febrero sigue en cartel todavía en muchos cines a lo largo del país ha recaudado fíjate 25 millones de dólares aquí en los Estados Unidos y otros 13 millones de dólares en el extranjero son 38 millones de dólares en total que no está nada mal si tenemos en cuenta que es una película el presupuesto que han hecho público los productores de la película apenas alcanza los 4 millones de dólares así que 4 millones de dólares de gasto y 38 por ahora de beneficios no está nada mal de business big gran negocio de la peli desde luego oye ¿qué piensa el ciudadano norteamericano? digo a grandes rasgos de los fenómenos que dicen que se producen en esta mansión pues como te puedes imaginar Adolfo hay de todos muchos la han visitado muchos de los que la han visitado dicen sentirse observados cuando están recorriendo sus pasillos o sus habitaciones dicen sentir corrientes de aire cuando están en lugares cerrados también que han visto o que han sentido apariciones terroríficas muchos la visitan por esas historias por esa fama de casa encantada pero hay otros que lo visitan por lo excepcional de la mansión en sí hay que recordar que es una mansión de 160 habitaciones que las vidrieras de muchas de las ventanas son de Tiffany's donde además se reproducen versos de Shakespeare hay escaleras que van directamente al techo es decir que terminan en el tejado de la mansión hay habitaciones a las que no se puede entrar hay puertas que dan a un vacío es decir que abres la puerta y si no miras abajo te vas de cabeza es decir tiene atracciones como ves Adolfo bueno para todos los gustos ¿Juan Fierro ha estado en Winchester alguna vez? no pero he estado en San José que es donde está la mansión he estado en San José en California y no te gusta pero no es que a mí no me tira esto del terror Adolfo ni de lo paranormal un poquito un poquito asustón un poquito no mucho a mí no me verás nunca en un cine viendo una película como esta de terror vive Dios no hombre no lo paso muy mal o sea me puedes enviar pero luego no te la podría contar porque estaría todo el rato con los ojos cerrados oye cuando se habla de Winchester es inevitable hablar del creador de este famoso rifle del que supongo ahí en Estados Unidos debe haber opiniones para todos los gustos ¿no? de un héroe o de un villano ¿no? sí la verdad es que aquí en Estados Unidos no diga rifle diga Winchester es el arma larga por autonomía por excelencia muy apreciada entre los que le gustan las armas y creo que bastante indiferente entre los que no les gustan las armas aunque hay que recordar que Sara Winchester comienza la construcción la construcción interminable de la mansión por indicación de un evidente que le dijo que esa era la única manera de espantar a los fantasmas de los muertos por ese arma de los muertos por disparos de un Winchester o sea que en fin una vez más ahí tienes otro ejemplo esta noche se nos ha caído parte de un mito y de un héroe que es Juan Fierro ya sabemos que no le gusta ir al cine a ver películas de terror ha sido una pequeña decepción hombre no a ti te gustan las películas de terror me encantan te encantan pues aquí serías muy feliz porque producen un montón o sea es decir en televisión creo que por lo menos un 20 o 25% de los anuncios son de películas de terror y no te digo nada cuando llega la época de Halloween pero fíjate Juan por el contrario o sea me encantan las películas de terror pero por el contrario si yo no tuviera a compañeros en la redacción durante la emisión de espacios como este o un técnico en frente yo no sería capaz de estar haciendo este programa ¿te lo puedes creer? hombre te metes esas músicas que metes de fondo y vamos desde luego para salir corriendo Juan gracias por atenderme un abrazo un abrazo debido a la obsesión de Sarah Winchester por el número 13 que antes hemos descrito cada viernes 13 en el interior de la mansión se tocan 13 veces las campanas que allí se conservan y se tocan exactamente a las 13 horas es una especie es una especie de homenaje a una mujer muy singular una mujer que desde la muerte de su marido y de su hija pasó el resto de su vida manteniendo un luto riguroso del que no se desprendía del que no se desprendía ni en los días más calurosos del verano hoy la mansión Winchester sigue siendo un monumento nacional que cualquiera puede visitar pasear por su interior es una experiencia extraña es descubrir una estructura que roza lo surrealista y quien sabe quizá sea también una manera de tentar a la suerte y tropezarse con sus invisibles y atormentados inquilinos entra te estamos esperando porque i y i i Gracias por ver el video.